Encontrar el propósito de tu vida día 8 busca personas que te inspiren piensa en aquellas personas que realmente te inspiren entre estas puedes encontrarse líderes mundiales figuras históricas o personas dentro de tu vida analiza porque estas personas constituyen una fuente de inspiración para ti y determina qué acciones o características específicas de estos personajes deseas imitar si deseas puedes conservar en la lista en tu diario de propósitos recuerda que no es necesario que admires o imites todos los aspectos de una persona más bien debes enfocarte en las características específicas que te gustaría tener